Buenas noches, gente sin límites, son las 21.40, estoy en Barcelona, no os podéis ni imaginar la cantidad de cosas que he hecho hoy. Hoy me he levantado destrozado, me he ido en bici, pensaba hacer tres horas, pero estaba tan cansado que digo, tío, vete a casa, desayuna bien y relájate. Luego me he ido en coche, luego me he ido a hacer una sesión de CAP y ahora, hoy, vais a escuchar un podcast, una charla. Yo pensaba cuando venía a casa, digo, hostia, qué fuerte que salga esta charla, porque es posiblemente de las personas que menos conozco, lo cual me apasiona, pero es que salió de una manera que digo, esos caprichos del destino, esa alineación de los astros del universo, que digo, no, es que esto es, hay que explicarlo. Os explico brevemente la historia de este episodio. Hace, yo creo que unos 10 años, por poner una fecha, un amigo, Rugel Akazi, que además tiene su podcast, El Arte de Trabajar Seis Meses al Año, me dijo, oye, tío, hay un chaval, se llama Mark, que quiere que vayáis un día en su barco y tal, y era un barco, pues, hostia, muy auténtico. De hecho, yo pensaba que no tenía su teléfono guardado y sí, sí, lo tengo guardado como Mark el pirata. Así lo puse en la agenda. Y ayer, sí, fue ayer, fue ayer cuando fui a comprar un regalo para Morgana para Navidad y me encuentro a Mark. Y, hostia, y ciertamente al inicio no lo ubicaba, pero ya enseguida dije, ¡guau, qué fuerte! Estaba su madre y os he de decir que la mamá es una public relations total, increíble. Me dice, has de explicar la historia de mi otro hijo. Y digo, ¡qué historia! ¡Qué historia! Y entonces, pues, me explicaron la historia y dije, ¡guau, menuda historia! Así que, aquí estamos, 24, 36 horas después de este capricho, el destino, después de casi 10 años sin ver a este punto de unión, pues, tengo a David y a Elena. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, David y Elena han empezado un proyecto que ahora, lógicamente, nos van a explicar y desarrollar con pelos y señales, pero que, claro, pues ya sabéis que a mí en la bicicleta, pues, es mi deporte favorito. Y entonces, cuando Mark me dijo, no, tío, se van desde Andorra hasta África pedaleando en bici, en autosuficiencia. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, tío, 10.000 kilómetros para generar una causa benéfica. Digo, madre mía, mira, se me está erizando la piel porque es pura envidia la que os tengo, ¿eh? Oye, ¿dónde estáis ahora? Ahora mismo estamos en Croacia, en Split, y hemos pedaleado casi 3.000 kilómetros ya. Y la verdad es que súper contentos de ver que partiendo desde Andorra hemos llegado con nuestros propios medios hasta aquí. Y la idea es llegar a nivel de Europa, llegar hasta Atenas. Y desde Atenas la idea inicial era hacer el salto a África por Egipto a través de un barco. Y entonces el objetivo final, que dices, África, el objetivo final dentro de África es llegar a Kenia. Porque, bueno, ya te lo explicaremos, pero apoyamos a la ONG de ahí. Y así que de momento estamos en el recorrido europeo y luego, si acaso, te explicamos un poco qué ideas tenemos de recorrido africano. Por supuesto. Vamos a ver, vamos por partes. ¿Cómo nace? O sea, el proyecto se llama Caravan, ¿correcto? Con K. De hecho, a quien le apetezca puede visitar la web, que es muy chula, además. Caravanbike.org. ¿Qué es Caravan? ¿Cómo nace? ¿Qué inquietud tenéis? ¿Por qué? Bueno, Caravan nace con el objetivo de, como bien has dicho, de recaudar fondos para apoyar a la ONG Kings and Queens of Kiribera, ¿no? Que está, se encuentra en los suburbios de Nairobi. Y la idea surge, pues, en un viaje, en un viaje que se hizo en el, creo recordar, en el 2018. En un viaje que se hizo para formar parte, ¿no? De esta ONG y ver la situación, en la situación, en la acción que desarrollan y ver todo lo que envuelve la ONG, ¿no? Que está situada en medio de los suburbios. A partir de ahí, pasamos unos 15 días y surgió la idea de, bueno, viendo la realidad, la realidad de las personas que viven en condiciones muy complejas, surgió la idea de eso, ¿no? De sacar este proyecto para apoyar a Kings and Queens of Kiribera. ¿Qué es, referéntese, qué es lo que verdaderamente os impactó para invertir un año de vuestra vida o más en algo? ¿Y qué es lo que, porque claro, habrá quien piense, hostia, bueno, si vas a Barcelona o vas a cualquier ciudad, digo, bueno, pues hay pobreza, pero ¿qué es lo que verdaderamente os impactó para decir, joder, ha de ser aquí? Sí, bueno, lo que realmente impactó es ver las condiciones de vida, ¿no? Como, bueno, el funcionamiento que hay en los suburbios, ¿no? Y las condiciones en las que las personas pueden llegar a vivir, ¿no? Situaciones de extrema pobreza. A partir de ahí, el centro Kings and Queens of Kiribera, ahora te lo contaremos al detalle, pero bueno, es un centro que está en medio de los suburbios y que apoya, que acoge a niños y niñas que viven en las calles o en situaciones extremas, donde, bueno, pues son huérfanos o están en familias numerosas y la madre en principio, porque los hombres al final no están muy presentes, no se pueden hacer cargo de los niños y niñas y, bueno, al final vimos que con muy poco, ¿vale?, allí se puede hacer mucho, ¿no? Entonces empezamos a pensar en qué podríamos hacer para apoyar, ¿no? Para que sigan haciendo esta acción tan necesaria. Y de allí, pues empezamos a compartir ideas y surgió Caravan, ¿no? El unir la pasión que tenemos por la bicicleta, por viajar en bici, por ser autosuficientes, por conocer y formar parte de este mundo, nos gusta mucho viajar en bicicleta, pues unir ambas, ¿no? El hacer un proyecto, el recorrer estos 10.000 kilómetros y eso, ¿no? Para una buena causa, ¿no? Con esfuerzo, porque un viaje de estas características y un proyecto así, llevamos mucho tiempo trabajando en ello, no es fácil, ¿no? Hay días que son una maravilla, hay días que son muy complicados, pero bueno, ya entraremos en detalle, pero sí, al final, pues sentimos eso y empezamos a trabajar y hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí, que Caravan es una realidad, ¿no? Y hasta día de hoy estamos muy contentos y orgullosos, quedan muchos kilómetros por delante, pero sí, muy contentos de apoyar y hacer pequeños, grandes cambios. Esta, esta, yo admiro, realmente esta determinación y decisión de decir, venga, vamos a por esto, vamos a destinar tiempo, energía, esfuerzo, os admiro. ¿Esta vocación se nace o se hace? Es decir, ¿vosotros recordáis de pequeños, adolescentes, que ya os despertaba esta curiosidad por colaborar, ayudar, voluntariado tal? ¿O has sido más en edad adulta que por algún motivo hicisteis un clic? Bueno, yo personalmente, el tema de, esta palabra que has dicho tú, ¿no? De voluntariado es un tema que siempre me ha costado, ¿no? De, de, porque muchas veces es, vale, sí, muy bien, me voy un mes a un sitio y yo que sé, en mi caso, por ejemplo, pues yo que sé, trabajo de profesora, pero a veces es como que vas tú, ¿no? A, como bueno, pues yo sé hacer las cosas y vengo a hacerlas. A veces me parece un poco, no sé, un poco impuesto. Entonces siempre me generaba una sensación que no sabía dónde colocarme, ¿no? Y entonces al final el poder hacer una cosa que te apasiona, como es el viajar en bicicleta y dedicarle todo. Evidentemente podríamos haber cogido, nos vamos con la bicicleta y ya está, ¿no? Pero le hemos dedicado mucho tiempo, pues hacer que sea, que esto sea un proyecto, a recaudar fondos, a buscar sponsors. Entonces hacerlo de esta manera, pues es un poco como menos invasivo, ¿no? Porque al final tú lo que les das es, bueno, que se conozca la ONG y recaudas fondos para que esa ONG con sus criterios, que tiene mucha gente, bueno, tiene la gente que está ahí trabajando, es gente local, pues con su criterio de qué es lo que se necesita, lo hagan, ¿no? Evidentemente después cuando lleguemos ahí y ahora llegar también queremos aportar, hacer alguna acción, ¿no? Pero como que yo no estoy o no estamos imponiendo nada, ¿no? Sino que estamos echando una mano, haciendo una cosa que nosotros, pues que a nosotros nos apasiona, ¿no? Y en este sentido, pues yo me he sentido muy cómoda, como estoy sintiendo, vaya. Bueno, habéis, ya que mencionas los sponsors y es bonito también, pues ¿habéis recibido ayudas? ¿Tenéis sponsors? ¿Tenéis quien nos ha apoyado en este material, dinero? Si es que sí hay que nombrarlos, ¿no? Para que estén contentos, se lo merecen además, ¿no? Sí, en verdad, en verdad es increíble cuando, cuando, bueno, empiezas con una idea, ¿no? Desde cero, ves cómo evoluciona y nunca sabes si va a llegar a tener una buena respuesta o no, ¿no? En este caso, pues nació el proyecto y empezamos a tocar puertas. La primera reunión, la primera reunión, recuerdo eso, ¿no? Que fue una pasada, ¿no? El recibimiento y la respuesta que tuvo. Y ya directamente salimos de ahí que, oye, os vamos a apoyar, ¿no? Formaremos parte del proyecto. Y allí ya, si la primera reunión ya funciona, bueno, te dan mucha energía, ¿no? Tanto patrocinadores como colaboradores, como donaciones particulares hemos tenido y estamos a 50% del objetivo, ¿no? Económico, digamos, de fondos. Pero, bueno, es increíble porque gracias a, nace el proyecto y la gente se une, ¿no? Y, por ejemplo, la página web es aportación de, y por tiempo y profesionalidad, pues aportación de un amigo, ¿no? Diseño gráfico, pues lo ha hecho otro amigo, ¿no? Hicimos camisetas y lo hizo una colega, ¿no? Entonces, ves que el equipo se va ampliando y que la estructura y la base es gracias al trabajo conjunto. Y eso es increíble. Nombrar los patrocinadores y colaboradores. Hay una lista larga, pero luego si nos dejas estaría, como dices, que se lo merecen. Yo os lo dejo y de paso os doy una idea, que es que hagáis la categoría de patrocinador Platinum, que pague más. Y entonces es como, el patrocinador Platinum es pam. Pero luego los decimos todos en los agradecimientos y, de hecho, si luego me lo pasas, los escribiré y que quede ahí escrito también, que la gente lo sepa. Oye, Andorra es porque sois de Andorra, ¿sois andorranos? Yo soy nacido en Andorra. Estuve, bueno, crecí allí y, bueno, Andorra porque los dos últimos años, después del COVID, decidimos irnos, vivíamos en Barcelona, pero decidimos irnos a un lugar más tranquilo, en montaña. Y somos de la montaña y, bueno, yo sí que volví un poco a las raíces, pero la verdad que hemos pasado dos años increíbles. Y allí se gestionó todo Caravan, digamos. Yo soy de Barcelona. Son tres los años que hemos pasado en Andorra, pero David... Bueno, sí. Las fechas y los números no son los míos, ¿no? Y la verdad que Andorra es un sitio que en estas cosas son... Yo, por otros amigos que tengo, reciben, o sea, la gente recibe apoyo de estas ideas, ¿no? No sé si habéis tenido apoyo, pero es un sitio abierto. Entonces, entiendo que sois pareja. Sí. ¿Sí? Sí. Y esto, ¿cómo se lleva, tía? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es bestia? Bueno, claro, al inicio tuvimos la conversación de cuántas tiendas de campaña nos llevamos. Correcto. Hostia. Pero claro, a nivel práctico decidimos que una, pero nos fuimos en la tienda de campaña de tres personas con dos puertas, de manera que cada uno tiene su entrada, su desorden, su compartimento. Hostia, muy bien. Pero bueno, la verdad es que formamos un buen tándem. Somos bastante diferentes. Bastante, bastante. Pero yo creo que nos complementamos bien. Y al final, lo más difícil, yo creo, es cuando estás en una situación extrema, ¿no? Como que al final sale un poco lo peor de cada uno, ¿no? Cuando hay mucho frío, mucho cansancio. Pero bueno, de momento lo gestionamos bien. Sí. A ver, volvemos. Al final, quizá uno vuelve por un lado y otro por otro. Claro. Nos llevamos, como dice Elena, sí. Hacemos un buen tándem y uno aporta una cosa y otro a otro y es fantástico. Claro, es maravilloso, la verdad. Antes has dicho que lleváis la mitad recaudados. Si no me equivoco, el objetivo es 50.000 euros, ¿no? Eso sería el objetivo. Es decir, que lleváis unos 25.000. No habéis llegado ni a la mitad de la ruta. Y esperemos que a partir de ahora esto se incremente rápidamente que, lógicamente, si se recaudaran más, mejor, ¿no? O sea, si de repente hubiera más aportaciones, mejor que 50.000. No vais a parar ahí la recaudación, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Para adelante. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Decís, vale, arrancamos de Andorra. ¿Cómo es una bicicleta para hacer 10.000 kilómetros? ¿Qué lleváis? ¿Cuánto pesa? Porque hay mucha gente que nos escucha que hace mucho deporte y están diciendo, a ver, pero ¿cómo van? ¿Qué es? ¿Una mountain bike? ¿Una de gravel? ¿Una qué? ¿Qué es? Bueno, es una híbrida. Es bicicleta cicloturismo hecha de hierro maciza que la puedes, bueno, si tienes, si el cuadro rompe, la puedes soldar en cualquier parte del mundo. Bueno, hecha para hacer ruta, ¿no? ¿Qué llevamos? Pues llevamos una cantidad de peso que es bastante ida de olla, pero sí, no sé cuántos kilos. Antes de salirlo pesamos y en mi bici, yo me he dedicado a la fotografía, aparte, bueno, me gusta documentar lo que hacemos y llevo, bueno, aparte de cámara, objetivos, llevamos bastante peso, pero yo creo que alcanzo los cuarenta y pico tranquilamente. Ya. Y Elena... Yo cuarenta más o menos, sí, sí. La bici más o menos pesa diecisiete, la mía diecisiete, la tuya dieciséis y medio, y lo demás equipaje. Hostia. Es que para quien esté escuchándonos en el coche o en el gimnasio en Spotify, es que Elena poco más de cuarenta kilos debe pesar, por lo que me parece, ¿no? O sea, ¿cuánto pesa? No, claro, me pesé antes de salir, pesaba creo cincuenta y cincuenta y seis, claro, al final es llevar casi tu peso en la bicicleta. Es una barbaridad. Sí, sobre todo se nota mucho cuando hay desnivel, cuando subes. Allí es exagerado, pero sí que al inicio costaba mucho, es como que no llevas el ritmo y ahora es como que, bueno, que cualquier subida parece que no pese, ¿no? La bici. ¡Guau! Pero sí, nos encontramos un ciclista, un vasco, y está interesado en levantar nuestras bicicletas y flipo, flipo bastante. ¡Qué locura! Incluso en las bajadas, ¿no? Porque bajadas o con viento, ¿no? Me imagino que... ¡Guau! Sí, o sea, las bajadas es una gozada porque enseguida coge inercia, lo que sí que el viento es, sobre todo si es lateral, bastante peligroso, porque claro, llevas mucho bulto y enseguida... Bueno, yo a mío es cuando lo vaso peor con el viento lateral. A ver, del tiempo que lleváis ahora, ¿cuál ha sido el punto crítico? De decir, mira, me piro, o no ha habido, no ha habido el me piro, de decir, ¿qué es esto? Hombre, el me piro no ha llegado, yo espero que no llegue, yo creo que no llegará, somos bastante... No ha llegado, no ha llegado y 100% creo que, a no ser que pasara algo, que tengas que tomar decisiones radicales, digamos, y no llegará, tiraremos para adelante. ¿Ha habido algún momento que habéis sentido, no sé si miedo, pero decir, hostia, por aquí, por esta carretera, por, no sé, alguna sensación de incertidumbre fuerte habéis sentido durante estos kilómetros? Bueno, sí que pasas por zonas muy inhóspitas, que normalmente pues ya intentas calcular, ya lo sabes, que lo que pasabas por ahí, pues que tienes que cargar agua, que tienes que cargar comida, pero, no sé, por ejemplo, un día que quedaba muchísima lluvia, no encontrábamos ningún lugar donde poder acampar que estuviese cubierto y al final, ya, y claro, ahora en invierno, enseguida se hace de noche, entonces, sí que nos acogieron, fuimos a, no sé, a unas casas que vimos y vimos luz y los sueños superamables croatas que no nos entendíamos, con señales, pues nos acogieron allá en el pajar y la verdad es que súper bien. Lo que sí que al día siguiente había gran diluvio, pero evidentemente tuvimos que salir, no nos íbamos a quedar ahí y sí que ese día, pues, sufrimos de frío, de, bueno, con la lluvia constante, al final, por medio equipado que vayas, va calando, ¿no? Y ese día sí que fue duro. Sí, fue de los días más duros, la verdad. Y de unas, de los siete días de la semana, ¿cuántos días pedaleáis? Está calculado de siete días pedalear cinco, entonces... Sí, puedes descansar, entonces se puede distribuir. Y la verdad es que va bien, cuando hemos hecho viajes más cortos, sí que te enganchas y quieres seguir, pero cuando tienes un viaje a largo y cuando... Y si estás trabajando también en un proyecto como este, pues, claro, necesitas parar, pues, todas las fotos, David, que tiene que editar, todos los vídeos, ¿no? Entonces, también va bien el descanso, pues, para poder trabajar y seguir difundiendo Caravan. Porque claro, caravan La gente se puede unir Ahora, ahora Claro, claro Quiero poner Todo en antesala Para que la gente sepa Pues qué ritmos son, cuántos días A la semana se quedan y tal Porque de repente alguien dice Oye, pero mira, pues tengo libre Del 20 de enero al 12 de febrero Voy a mirar la web Y hostia, puedo unirme con ellos en Corfu Ir hasta Atenas Hacer 700 y pico kilómetros En este periodo Esto, quien nos escuche Lo puede hacer Claro El nombre caravan Viene de caravana Que viene de esos viajeros De la península arábia Que viajaban en grupo Entonces nuestra idea es Que este viaje Sea un viaje en grupo Y que el grupo de esta caravana ciclista Pedalé, ¿no? Por la ONG de Kings and Kings of Tibera Entonces la gente se puede venir con nosotros De hecho el primer día Tenemos un vídeo muy chulo El primer día éramos 20 pedaleando Wow Entonces ya bajó Y ahora de hecho Mañana precisamente Marc Viene y también una amiga Lara también se unen Y después en Montenegro Tenemos dos personas más Que se van a unir Y entonces si te quieres unir Si consiste en esto En la página web Ahí tenemos evidentemente Un correo de contacto También hay un formulario Y es esto Pues mira, tengo estos días Y sí que Pues intentamos Hacer una llamada O una videollamada Con la persona Pues para ver Quién es esta persona Quién intereses tiene Y para explicarle un poco Cuál es el funcionamiento Para que esté preparada Para lo que se apunta Pero evidentemente La gran manera de colaborar Y lo que hace chulo este proyecto Es que vengas Entonces Tú decías que tienes envidia Pues ya sabes Cómo solucionarlo Pues te lo juro Que del 20 al 12 de febrero Tengo libre Es que me he metido en la web Me he metido en la web Porque he visto Puede ser que Solo haya visto detallada O sea que haya visto detalladas Las etapas de Europa Puede ser que las de África No estén detalladas O sí Bueno Estamos trabajando ahora Vale Con la ruta africana Porque Ah, vale Sí Cuando empezamos con el proyecto Ya hace un año Más o menos La ruta Es la que está marcada Pero Pero bueno Desde Atenas Saltábamos a Egipto Pasábamos a Sudán Etiopía Y Kenia Con la situación actual De Sudán Por supuesto Que Pues Vamos a evitar Pasar por ahí Y estamos barajando Opciones ¿No? Opciones de Ruta africana Más o menos Ya lo sabemos Los próximos días Sí que lo publicaremos Pero Desde un inicio No queríamos No queríamos Coger ningún avión Todo en bicicleta Y como mucho Un ferry O Un barco de carga Para que nos llevara Egipto Pero Pero bueno Es posible que por la situación actual Tengamos que coger un vuelo Y luego Bueno A ver Pero sí Estamos Podemos hacer el avance ya Porque también Sí Estamos barajando Exclusiva Exclusiva Sí Es exclusiva Es la más Es la más actual Y la que La que nos convence más Y la más segura Entonces En principio Vamos a ir a Cape Town Y de Cape Town Vamos a subir Hasta Kenia La distancia Es más larga Hay como 500 kilómetros más De lo que teníamos planeado Pero serán unos 6.000 kilómetros Aproximadamente En África ¿No? Y bueno En África sí que tenemos ya Dos confirmados Dos personas confirmadas Y animamos a Todo A aquel Aquel Que quiera unirse Que se una Y que formemos Una gran caravana solidaria Qué pasada Tío O sea Yo he estado cuatro veces Compitiendo en Cape Town Y es Qué pasada Bueno Buen cambio de ruta Madre mía Bueno A ver las fechas Igual En lugar de Corfo En lugar de Corfo Me espera Cape Town Que es una de las ciudades De mi vida O sea Es increíble Ahí además Es brutal Tuve una de las ocasiones También hicimos una cosa benéfica Con la Fundación Laureus Y los contrastes en Cape Town Son O sea Yo es lo más bestia Que he visto en contrastes O sea Es una ciudad Que el Downtown Es ultramillonario Y a 10 kilómetros O sea Bueno O sea Un poco lo que Lo que definís en la web De 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 chabolas De De un millón de personas ¿No? Como definís muy bien En un espacio Que dices Hostia Pero puede ser Que No sé Que esto ¿No? O sea Es un shock Es un shock Es un shock Muy bestia Lo de Cape Town Entonces Vamos a ver Para seguir en esta línea De que la gente Se pueda unir La gente ha de pagar ¿Cuánto ha de donar? O sea Que Digamos ¿Cuál es el retorno Para que os puedan acompañar En esta experiencia? ¿Qué han de hacer? Bueno Lo más Lo más importante Y lo más complicado De caravan Del proyecto Aparte de pedalear Porque cuando dijimos Desde un inicio Ah 10.000 kilómetros Y ibas diciendo 10.000 kilómetros Cuando llegó el día De empezar a pedalear Los 10.000 kilómetros Los tenías Delante Y decías Hostia Qué duro Va a ser Pero bueno Día a día Vas recorriendo Sin pensar En lo que viene Y llegas Pero lo más difícil Es conseguir Que venga Que venga gente Por las vidas Que llevamos Por el trabajo Por agenda Etcétera Entonces Lo que tiene que hacer La gente Es eso Rellenar un formulario Hay una pequeña inscripción Que es para cubrir Lo que recibes Digamos Que son unos 90 euros De inscripción Pero recibes Un maillot Personalizado De caravan Con los sponsors Y colaboradores Un bidón Y una Una borra ¿No? Una borra Ciclista Entonces es para cubrir El coste ese ¿No? Pero lo que queremos Es que la gente Se una Aparte La gente que se une Ya tiene que dedicar Bueno Que invertir dinero En llegar hasta el punto ¿No? Donde está la caravan Y allí Pues ya Ya es mucho esfuerzo ¿No? Entonces Sí Tienen que hacer Tienen que hacer eso O sea Formulario 90 euros O sea Es fácil O sea Básicamente No han de pagar Un mínimo De 2.000 3.000 O sea Simplemente Es aportación La que quieran Y Para cubrir O sea Pues oye Animar a todo el mundo Que nos escucha Si alguien Algún aventurero Que además Hay muchos aventureros Que escuchan Este podcast Pues animarlos Por lo que he visto También para que tengáis Una orientación Ellos estiman Una velocidad media No todo Para las Para los dos terrenos ¿Qué coméis? O sea ¿Cuál es vuestra rutina? El día a día Que O sea ¿Os levantáis? Pues comemos Comemos mucho Y muy bien Porque Esto también Me imagino Que algunos Se lo preguntarán En plan Oye A ver Si voy allá ¿Cuál es el plan? ¿A qué hora A qué hora Os levantáis Por ejemplo? Bueno Ahora Ahora en invierno Lo que decías De momentos Duros Ahora en invierno Es bastante duro Porque 4 y media Se hace de noche Empieza un frío Y claro Ya empiezas Llegamos Montamos la tienda Normalmente Menos cuando Paramos en ciudades O necesitábamos Trabajar en caravan Pero Montamos tienda Y empezamos A hacer la cena Entonces Muchas veces Ahora ¿No? Ahora estaríamos Ya hace rato Durmiendo Claro Durmiendo Sí Pero hacemos Por la noche Suele Bueno Nos quitamos Unas verduritas Pasta y arroz Y hacemos una sopa O bueno Intentamos Comer bien Y que de Bueno Proteína y carbohidratos ¿Os ayudan? ¿Hay alguien Que os ha asesorado En este aspecto? ¿O Freestyle? Freestyle Freestyle Intentando Pues comer Un poco de todo ¿No? Comer legumbre Comer carbohidratos Y sí que cuando Si paramos En ciudad Y tenemos Un apartamento Pues sí que Intentamos Comprar Carne Y Retener Así un poco más Un poco más completo Claro Ahora pasaréis Al otro extremo Ahora os vais Al hemisferio sur Que hace un calor Que te cagas Ahora mismo En Cape Town Y lleváis ropa De verano Y todo Sí ¿No? Bueno De hecho Ahora estamos Hemos hecho para la técnica Comprar guantes Para el frío Porque llevábamos Guantes Pero ahora estamos Comprando cosas Para el frío Entonces Eso porque Cosas que nos faltaban Pero sabemos Que en cuestión De dos meses Tenemos que Deshacernos de eso Y claro Ya ir pues No llevamos Cuantalones cortos No llevamos No No llevamos Ah el doble Sí Bienvenido sea El calor Cuando venga Es simplemente Las cosas Que llevamos De abrigo Seguramente Pues tenemos Amigos que vienen A Atenas A visitarnos Pues Dárselo Para poderlo guardar Y sacar equipaje Será un placer El calor Maravilloso Depende del calor Depende del calor Pero En Cape Town Si llegáis Que llegaréis Enero Febrero Febrero Pues hace Hace calor Hace calor Y si vais Hacia el norte Pues claro Hace calor Pero bueno Bienvenido Después del fresquito De enero Y tal Bienvenido Claro Yo pues Hace muchos años Que hago bici He hecho cosas También muy largas No 10.000 Pero sí que hice Una vez una cosa De 4.000 y pico Y la pregunta Que os voy a hacer La sé perfectamente La respuesta Pero Mucha gente Ahora mismo Se está preguntando ¿Y el culo qué? ¿Cómo aguantáis Tantas horas Encima de un sillín? O sea ¿Qué consejo le diríais A aquellas personas Que se quieran Iniciar? O sea ¿Por qué dirán? Bueno Pero a ver El trasero Tal ¿Cómo lo aguantáis? La posición ¿Os habéis hecho algún masaje? ¿Os mimáis? No El viaje en bicicleta Tienes Sí Bueno Tienes que guardar Algo de mimos Pero no es El viaje romántico No Hay situaciones Tan Tan Siempre estás haciendo Deshaciendo Pedaleando Llegas Montas Siempre estás ocupado Y no es El viaje romántico Es más aventura Pero Yo de hecho Hace poco Me cambié el sillín Porque Sí Era el que venía En la bicicleta Y era bastante duro Y parece Que he hecho un buen cambio Y Aconsejo Que se busque Un sillín Cómodo Para un viaje Para pedalear Tantas horas A diario ¿Y qué culo ¿Qué culo lleváis? ¿Sabéis la marca? No Una marca que se llama Northwave Pero no sé Pues Desde aquí Animar Si hay alguien De Echeondo Ah mira De Ecoalf Puedo hablar con Ecoalf Que os envíen O sea La badana Os va a cambiar la vida Me comprometo A hablar con Ecoalf Que tienen un culot Que te cagas O sea Es espectacular A ver A ver si de alguna manera Os lo pueden hacer llegar A algún Alguna Algún punto Porque es fundamental O sea Un culot Hay gente que se gasta 10.000 euros En una bici Y va con un culot De 50 euros Y se revienta Y La inversión En un culot En una badana Como Dios manda Es como Por favor Es como el colchón De látex Bienvenido sea Me comprometo Porque además Están súper abiertos Con toda la gama Ciclista Y me comprometo Cuando vengas a pedalear Los traes ¿No? Ojo Ojo Que estos Se apuntan A un bombardeo De hecho Hicimos una acción Que lógicamente No tiene nada que ver Con esto tan increíble Pero fue muy chula Ecoalfa Es una marca Que Un porcentaje Del material Es con Cosas recicladas Del mar Y bueno O sea Es increíble Fuimos un día En Puerto de Arendt Y bueno La mierda que traían Del mar Era increíble Entonces yo les propuse Oye Pues pedaleamos Un día De sol a sol El día más largo Del año Entonces A las 6.18 De la mañana Salí de la Illa Diagonal Me fui a Tarragona De Tarragona fui Girona Y de Girona A Reince de Mar Y Ecoalf Todo Gracias a Ecoalf Entonces que Ojo Que estos Se apuntan Esto es como Tengan una tienda En Cape Town Que no sé Pues nos vamos para allá O sea que Ojalá Ojalá se apunten Oye Más cosas ¿Qué os gustaría Ya sé que Lo vais a delegar Me entiendo Y tal Pero Si tuvierais que hacer Una carta a los reyes ¿Qué os gustaría Que se hiciera Con estos 50 70 O 100.000 euros Que se recauden ¿Qué necesidades Vosotros Sentís Que Podría haber Como más urgencia ¿En Quibera? Sí Bueno Lo que Yo estoy Muy contenta Que la UNG Al principio Era solo para niños Se llama Kings of Kibera Entonces Ahora no recuerdo Cuando creo Que en 2018 Se añadió También a las niñas Y pasó a ser Kings and Queens of Kibera Porque En esta zona Al final Como ha comentado Un poco David Al principio Muchas veces Pasa que Que la mujer Se acaba haciendo Cargo de la familia ¿No? Porque hay muchos padres Que o no se responsabilizan O están ausentes Entonces yo creo Que el trabajar También en la En la educación De la mujer En estas comunidades Es importante ¿No? Porque al final Muchas veces Es quien se acaba Haciendo cargo De echar adelante La familia Yo creo Que una mujer Con más educación Y con más herramientas Puede ayudar A que la comunidad En general Vaya mejor Entonces También es un trabajo Que se está haciendo En Kings and Queens of Kibera Que es trabajar También con Con la comunidad ¿No? No solo con el colectivo De niños y niñas Que están ahí Sino también Hacer acciones En la comunidad Y al final ¿No? Hacer que Es una casa amarilla Y los sopidurrios ¿No? Pues que sea amarillo ¿No? Y esa buena acción Se extienda Un poco más allá ¿No? De simplemente Es ese edificio ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si todo va normal ¿Tenéis pensado Que podéis llegar allí? ¿Cuándo? Sí Agosto yo creo Sí Agosto Depende de la decisión Y de la ruta final africana Pero bueno Más o menos O sea 2024 2024 sí ¿Sí? Sí Sí Oye Y también para ayudar También a difundir Y que ¿Hay algún medio O se ha contactado Así nacional O ¿Hay algún radio O algún periódico Que Ha hecho altavoz De esto O aún no? Bueno Es que Movimos mucho En Andorra Y en Andorra Como has dicho Pues es fácil ¿No? Llegar a A tocar una puerta Y reunirte Con la persona Correcta ¿No? Entonces ahí sí que Se hizo Se hizo difusión Aquí Aquí No Tampoco es que Lo hayamos movido mucho Sí que estamos trabajando Constantemente Pero Pero bueno Estaría súper Súper bien Que Que bueno Que algún medio También publicara Caravan Porque la idea Es llegar Cuanta A cuanta más gente Posible ¿No? Para Para esto Yo me comprometo Que este podcast Con la web Lo va a recibir La Vanguardia El periódico El marca Y La cadena COPE Que son con quien tengo contacto Espero que Os llamen Os escriban Y os publiquen Porque tengo acceso directo A A personas Que Que a mí me han ayudado Mucho En En su día Así Y son unos enfermos De esto Algunos O sea que Confío que Tengáis este altavoz Más que nada Lo he preguntado Para Para Si ya Os habían sacado Para no insistir Pero Esto También me Me comprometo Es que es muy guapo Es la hostia Estáis Es que estáis Invirtiendo un año De vuestra vida Es que es fuerte ¿No? Sí A ver Claro Nosotros Bueno Yo al menos Procuro no pensar En el objetivo final O sea Sí Evidentemente Pero no pensar En los 10.000 O en el año Sino que Funciona mucho también Ponerse objetivos De hecho Tenemos cada mil kilómetros Es un pequeño objetivo Entonces de esta manera Pues Digamos que vas Cumpliendo objetivos Y no tienes simplemente Aquellos 10.000 Y el año Sino que Entonces ya Por ejemplo Nuestro primer objetivo Era Niza Después era Venecia Ahora viene Brovnik Entonces Poco a poco Si lo miras Te acortas las metas Es Es más fácil Yo creo ¿Y lo celebráis? Bueno Un descanso más largo Ah bueno Es una celebración Es súper importante Esto Es muy importante Gratificarse Y si consigues Mil kilómetros Decir Pues hoy Más descanso Hoy una super cena Hoy un Un spa Así que Sí que solemos Cada Cada X Pues yo que sé Si se puede Pues como no solemos Ir a A un restaurante A comer Por ejemplo Pues se va ¿No? Y es como Guau Lo gozas ¿Qué presupuestos ¿Qué presupuestos Semanal Estáis gastando? A ver Es que claro Lo del presupuesto Es un poco difícil Se nos está yendo Aquí en Europa La idea inicial Era hacer 20 euros Por persona Al día Hostia Pero no lo estamos cumpliendo En Europa Sobre todo Teniendo en cuenta Pues el frío que hace Quieres o no Pues buscas Más a menudo Un apartamento O buscas más a menudo Un camping O Entonces De momento No lo cumplimos Pero yo creo que Al final del viaje Si bajamos los costes También en África Yo creo que se podrá Se podrá cumplir Pero bueno Al final Es intentar Reajustarse al máximo Porque al final Es un año ¿No? Y eso es Claro Pero Bueno Intentando Pues comer bien Y si tienes Una necesidad Pues de ese día Porque llueve mucho Cogerte un apartamento Pues cogérselo ¿No? Porque al final Es imprescindible Claro No hemos venido A sufrir tampoco ¿No? Claro Pero sí Pero sí Hacemos Hacemos bastante Intentamos siempre Eso ¿No? Hay mucho Ahora todos Todos los campings Están cerrados Por temporada baja Pero es curioso Porque llamas Y dices Al viajar en bicicleta El recibimiento Bueno tú Que lo has hecho Ya lo sabes Te reciben distinto ¿No? Es como que Lo llevas todo en la bici Eres como un viajero Y no lo sé Hay mucho interés De saber Dónde vienes A dónde vas Y también Pues se reciben Distinto Y hemos dormido En muchos campings Cerrados ¿No? Que han dicho Hey Podéis Utilizar nuestra Tierra Pero Nuestro espacio Pero eso No hay lavabo Ni ducha Pero da igual No hay agua caliente ¿No? Entonces Y eso ¿No? Así que ahora En otoño Ha sido muy duro El tiempo Y de vez en cuando También para trabajar En caravan Pues buscamos Algo de cobijo ¿No? Qué bueno Todo este material Que tú estás Fotografiando ¿Dónde? O sea ¿Está colgado? ¿Dónde va? ¿Está en alguna red social? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer con ello? Sí Vamos 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 publicando De momento Solo tenemos una 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 red social Estamos en Instagram Muy bien Como Caravan Bike Caravan-bike Y ahí vamos colgando Vamos colgando Un poco la aventura ¿No? Y sobre todo También Vamos subiendo Material fotográfico Y algo de vídeo ¿No? Sí que al viajar En bici Es complicado Bueno Ahora con el Social Fels O hacer algo Con el Con el móvil Pero yo soy más de Soy más de cámara ¿No? De sentir Cuando hago las fotos Y los vídeos Me estoy adaptando ¿No? Muy bien Pero sí Lo vamos colgando ahí Lo vamos poniendo En discos duros ¿No? Y la idea es Bueno Más adelante Pues Ver Ver que sacamos de allí Y por supuesto Hacer difusión Y intentar Bueno Moverlo Y presentar el proyecto ¿No? Qué bueno Pues oye Yo no sé Tengo un millón De preguntas Pero ya es Como ciclista Que tengo la cabeza Pero Nos voy a robar Más tiempo de descanso Son casi las diez y media Oye No sé Es emocionante De verdad Os Felicito Este ímpetu Además Tan bonito Hacerlo así en pareja ¿No? Es como Que guay O sea De verdad Que es muy Es muy bonito Una vez más A la gente Que nos escucha Recordar El ir a Caravan Bike.org Y quizá Pues no piensas En pedalear Pero si piensas En colaborar Y quizá Tu empresa Piensa en hacer Una donación En producto En dinero Sea para ellos Sea para la escuela ¿No? Entiendo que quizá También podéis Aceptar Yo qué sé Imagínate Nos escucho Una empresa De bolígrafos Y dice Oye Pues yo quiero Regalar Mil bolígrafos ¿Esto se puede hacer? Sí, sí Correcto Bueno Cualquier aportación Que sea útil Y que sea Para mejorar La vida De estos niños Y niñas Y de la comunidad En sí Pues Todo es bienvenido ¿No? Ya lo gestionaremos Y lo organizamos Para que llegue Bueno Pues así que Ya habéis escuchado Si aparte De hacer una donación Económica Que lo tenéis En la web Queréis hacer Una aportación En material O si tenéis La suerte De poder uniros A un tramo De esta increíble Aventura Pues nada más Ir a Caravanbike.org Y podéis estar En contacto Con David Y Elena Y nada más No sé Qué maravilla Tío Qué envidia Bueno Y también También decir Que el Mayotte Caravan También lo pueden Adquirir por nuestra web Si a alguien le gusta El ciclismo Y nos pueden ir A pedalear Y además Es muy chulo Es muy chulo Es muy chulo A ver dónde lo tengo Aquí Es muy chulo Y además Aparte de Mayotte Hay otro Merchandising ¿No? Hay otro O sea Camiseta Tazas ¿No? A ver dónde lo he visto Colaborar Hay Además Ahora que viene Navidades Hay unas camisetas Muy chulas Woman Totebag Leopard Tazas Y el Mayotte Es brutal Es muy chulo Así con Colores africanos Total Muy bonito Voy a comprar La gorra También muy chula Así que Muy buen precio Además 65 euros Que tal Cómo está El mundo de la bici Está muy bien Que parece El mundo de la bici Aparece Gucci ¿Sabes? O Luis Vuitton Que es una locura Los precios Así que Muy bien Oye ¿Queréis Nombrar A algún Colaborador? ¿Tenéis la lista ahí? ¿O a dar las gracias A alguien especial? Sí Bueno Así de agradecer Sí Bueno Que Bueno Que Sí que agradecer Al equipo Caravan Y a toda Por supuesto Familia y amigos Por Por el apoyo Y al equipo Caravan Por hacer lo posible También Y que esto sea Mi calidad Y Elena Dirá Sí bueno Así Para agradecer A nuestros patrocinadores Claro Agradecer a Al Automóvil Club De Andorra Agradecer a Murabank Al Rotary Club De Andorra Verás que son Muchos andorranos Tú dale Dale A todos Caldea También a Viladomad A Spai 2 Rehabilitación y Construcción Al Hotel Isar De Andorra Y también a la Residencia Universitaria Sarriá En este caso En Barcelona Y también queremos Agradecer a la gente Que ha colaborado Con nosotros Cerca Que son Es una organización Que hacen filtros De agua Y colaboran Con muchas ONGs Para posibilizar agua En zonas Donde el agua Es un recurso Muy escaso También a la marca Tropic Hill Que nos ha donado Material Y también estamos Valorando Otras colaboraciones Al Museo Bicilab De Andorra Fototools Por material Fotográfico 4 a 6 8 kilómetros Cuadrats Que también es Una marca De Andorra Tanus Porque también Nos han dado Unos Neumáticos Que no pinchan Que no pinchan Que es fantástico Y también a la Empresa de comunicación Wow Que nos ayuda En todo el tema De comunicación De redes sociales Y finalmente También un level Que es el que Con quien hemos hecho El Mayot Muy bien Por ejemplo El Mayot Es casi íntegramente Para la causa Os cobran poquito Hay mucho margen Para la causa ¿Venéfica? Bueno Han colaborado Básicamente Dándonos Un Mayot De alta gama Por Vale Entonces De esta manera Hay más margen Para poder Recaudar Estupendo Muy bien Pues ahí Quedan todos Los patrocinadores Colaboradores Amigos Y de todo Ya 25.000 euros Más o menos Recaudados Que estoy Vaya Seguro Que vais a superar De largo Los 50.000 Es seguro A mí se me van Muy bien Los números Y eso Lo tengo seguro Oye O sea ¿Ahora lleváis 3.000 kilómetros? Sí Más o menos Oye Pues no sé Yo lo que os propongo Es que Veámonos Cada No sé Cada cuando queráis 1.000 2.000 3.000 En serio O sea Me haría ilusión Si no Si no voy Físicamente Que no No lo creo Pero Pero ojo Lo de Cape Town Estaré atento A la fecha Estaré atento A la fecha Pero Pero ostras Yo creo que Que todo el mundo Le apetecerá Y a mí el primero Hacer un seguimiento De esto Y que Cada cierto tiempo Cuando vosotros Estiméis Me escribís Hey Josep Dentro de una semana Estaremos en este sitio Tendremos buena cobertura Tal Si quieres Yo creo que Que es bonito Hay que seguir esto Y Y lógicamente Cuando estéis en Kenia Hay que hacer otro El El colofón final Sí Sí Claro Bueno Sí Un placer Y Bueno Gracias por Por invitarnos Y Va a hacer llegar Caravan a toda A toda A toda A tu audiencia Y Y eso Sí Será un placer Y si te tenemos Físicamente En persona Allí Te dareamos Juntos Sería la hostia Sería la hostia Sería la hostia De verdad Oye Gracias Gracias por hacer Estas cosas Por hacer que sea Un mundo mejor Y por hacer Estos Esta cantidad De granitos De arena Que aportáis Para Para estos niños De Para esta Gente De Kenia Mucha suerte Disfrutar De este Proceso De este Camino Sacar Vuestras Conclusiones Y Os veo Dentro de Unos cuantos Kilómetros A ver Que caras Tenéis Hasta pronto David Elena Muchas gracias 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 Gracias